Chabelita Es culpa de Ingrid, estaba poniéndome seria y ella estaba ahí Hola amigos, bienvenidos a otro video más El día de hoy vamos a empezar a hacer algunos videitos sobre el tag de, bueno no algunos videitos, un video sobre el tag de mi primera vez Para el tag de mi primera vez sé que muchos lo han hecho de dos maneras diferentes Uno donde se responden varias preguntas donde se habla de diferentes cosas sobre mi primera vez, de tal cosa Y otros que se enfocan en una sola cosa en especial, entonces yo quise hacer como que las dos partes Responder algunas preguntitas de mi primera vez y la segunda parte es como con lo que comenzamos Para que ustedes puedan ver esta experiencia tan bonita de haber compartido con mis amigas el usar mi mantilla por primera vez De las preguntas vamos a comenzar Tengo por aquí algunas, no pretendo hacer este video tan largo, aparte de que ya me vieron varias veces con esta ropa O me van a ver varias veces en otros videos con esta ropa, depende del orden en que suba los videos Pero bueno, mi primera palabra Mi primera palabra, pues yo la verdad no sé cuál fue mi primera palabra Reduzco que debía haber sido algo como mamá Probablemente Entonces bebé tendrá más suerte que yo porque lo podré grabar Para que veamos cuál fue su primera palabra Mi primera escuela Bueno, mi primera escuela preescolar, el kinder Uff, no estoy muy segura Creo, creo que mi primera escuela fue en un kinder Muy lejos aquí, muy lejos de mi casa Que era No, no, es que no recuerdo No recuerdo Tengo una explicación para esto Lo que pasa es que de verdad yo estuve en muchísimas escuelas desde preescolar hasta la universidad Estuve en muchísimas, muchísimas Estuve como en tres kinders, estuve como en cinco, seis primarias Prácticamente me aventaba como una escuela por año escolar Entonces, la verdad es así, no la recuerdo Mi primera travesura Esa sí la recuerdo perfectísima Mi primera travesura, así como grande, chida Padre, así, mi primera travesura Receta que yo estaba en el kinder Ya en uno de los tantos kinders a los que fui Y estaba llegando para escolar Y me castigaron por algo que la verdad ni siquiera recuerdo exactamente todo Pero solamente sí recuerdo que fue una injusticia Y me castigaron y no me dejaron salir a comer Entonces, para mí, el comer Lo que no me dejen comer es algo muy, muy traumático ¿Cómo no voy a poder comer? Es una de las necesidades, el comer y el dormir Son cosas sagradas en mi vida Entonces, todos los niños salieron a jugar al receso Y salieron a comer Entonces, yo no tenía ningún problema con que me castigaran Iba a ser rabieta, obviamente, porque sé que era algo injusto Pero el hecho de que no pudiera ni siquiera comer No pude probar mi ceboche, mi sandichito Que mi mamá me llevaba Esa fue como que mi primer travesura ¿Cookie? ¿Qué estás haciendo? Lo que hice fue que agarré todas las mochilas De todos mis compañeritos Y al lado del Kinder corría un arroyito Y aventé todas las mochilas de mis compañeros Por el arroyo Una por una Las aventé todas las mochilas Y obviamente, me regañaron muy feo Cuando llegó mi abuelita por mí La maestra le contó lo que había hecho Pero pues también yo le platicé a mi abuelita Lo que la maestra había hecho conmigo Primero la injusticia de haberme castigado por algo que no era Y segundo, no dejarme comer Entonces, mi abuelita también a la maestra se la puso como camote Porque eso era algo para ella muy importante Que yo comiera como me iba a dejar sin comer la maestra Y obviamente cuando ella me iba para la casa Pues me dio mi amor para mí Porque no había ninguna justificación para que hiciera como que esa travesura Entonces esa fue mi primer travesura La primera vez que me vestí sola No sé No sé, porque yo creo que tendría algo así como 13, 14 años Mi abuelita siempre, siempre, siempre me decía Como que la ropa, el corte de cabello, todo, todo, todo Entonces yo creo que sí estaría como de 14, 13 años La muy grande que me pude empezar a vestir sola Y ni siquiera recuerdo exactamente qué fue lo que me puse Porque conmigo en esta barra Seguramente estaba muy feliz Porque sí Mi abuelita siempre me elegía la ropa Todo el tiempo era que ponte esto, ponte lo otro Y no, no crecía Me dejaba crecer Y yo Mi primer canción favorita Mi primer canción favorita Yo creo que debió haber sido De Cava Que era una ilusión Porque yo desde chiquita siempre me gustaba Como que escuchar la letra de las canciones Y pues me encantaba muchísimo Cava Porque aparte yo era una niña Y ellos eran como que más grandes Y pues era padrísimo la letra de sus canciones Muchas de ellas eran muy bonitas Y me gustaba bastante Pues Había una cosa especial por la que quería hacer este video Por eso vamos a ver lo siguiente Hola, pues bueno En este tag de mi primera vez Como ya se los dije al inicio Mi primera vez El tag que quise hacer Porque según yo Nadie ha hecho este tag Si he visto videos Que hablan sobre La importancia de El utilizar el velo durante la eucaristía Pero el tag como tal Yo no he visto a nadie que lo utilice Que hable sobre eso Entonces Fue lo que quise hacer Bienvenidos Bienvenidos a este breve tag De mi primera vez Usando la mantilla O velo Entonces Les vamos a platicar rápidamente Cómo nos Sentimos En esta experiencia Pues Para mí fue una experiencia Muy padre Porque Realmente Desde hace mucho tiempo Ya había visto A muchas chicas Que empezaron con esta idea De volver a retomar O utilizar la mantilla Como era antes Del Consejo Vaticano II Se dejó de hacer Por mucho tiempo Y otra vez Están tratando De retomar este respeto Hacia la eucaristía Que Vengamos las mujeres Vestidas de manera digna Y también Entre esa dignificación Como mujeres De permanecer Y estar respetuosamente Durante la eucaristía Pues es utilizar la mantilla Así que Tenía muchas ganas de hacerlo Pero pues tampoco sola Porque Seguramente Te ve muy extraño ¿Puedes decir? Sí Al fin Pero ya de ahí Te hace sentir muy cómoda Porque te tapa Y no te distrages Ya no puedes ver Así en los dos Pues me sentí Un poco extraña Porque Bueno Las de la idea Fueron principalmente ellas Y Fue una experiencia Yo creo única Porque Es la primera vez Que lo hago Y sí sabía Que antes Durante las misas Pues se utilizaba La mantilla Entonces También fue muy bonito Porque las religiosas Y el sacerdote Yo veía el sacerdote De lejos Que nos miraba Así como que Especialmente Pues a nosotras Entonces Y como dice Ingrid Este Se tapa Así Y ya no te distraes De las cosas Que pasan al lado Estás enfocada En lo que es la misa Yo como me sentí Me sentí Muy nerviosa Al inicio De hecho Entré Y traía mis mantillas En la bolsa Y después llegó La última en llegar Llegó tarde Bueno llegó tarde Pero fue la última en llegar Fue Ingrid Llegó ya ella Con su mantilla en la cabeza Y dice Era el inicio Y nosotras Como que era el inicio No sabía Entonces estábamos Como un poquito nerviosas Pero ya durante la eucaristía Me sentí bien Me sentí cómoda No me sentí No sentí A lo mejor Porque estaba tapadita Y estaba muy concentrada Que la gente Nos viera raro A lo mejor Estaba realmente Muy concentrada Solamente sí Cuando di la paz Vi que una De las muchachas Que estaba ahí Como que nos vio Como No supe si fue algo Feo Como raro Como Órale Y estas Porque vienen así Pero Pues bueno Creo que sí Fue una experiencia Muy bonita Se las recomiendo Y si quieren ver Más detalles Porque vamos a hablar Más cosas ahorita De cómo nos sentimos Vayan a nuestra página De noviazgo exitoso En Facebook Si no la conocen Se las voy a dejar El link por aquí abajito Denle me gusta Y vayan porque Para cuando ustedes Vean esto Ya habremos hecho La transmisión en vivo En nuestra página Así que los invito A que vayan Y sepan un poquito más De lo que vivimos Gracias por ver este tag Nos vemos en otro video Adiós Mi chido está pensando todavía No sabe cuál Ya se la va a poner El segundo domingo De cuaresma Fuimos al Zócalo Con mi esposo a misa Entonces ahí usé Nuevamente mi mantilla Y hasta el tercer domingo De cuaresma Fue que fui a mi parroquia A usar mi mantilla Porque nuevamente Ingrid se quedó a dormir El sábado aquí en la casa Y fue conmigo Así que pudimos ir juntas Para acompañarnos Y pasar desapercibidas Pero resulta que al contrario Mi parroquio lo que hizo Fue comentarle a toda la comunidad Que le daba mucho gusto Vernos usando la mantilla Y que quería que Para el siguiente domingo Todas las mujeres Empezaran a usarla de nuevo Explicó a grandes rasgos De qué se trata Y fue algo bonito Pero a la vez Vergonzoso Si tenemos oportunidad Hacemos una transmisión en vivo Explicando todos los detalles De cómo fue ese momento En nuestra página De noviazgo escritoso Y eso fue todo Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden darle like A este video Suscribirse a mi canal Porque va a haber muchísimo contenido Muy, muy variado De bastantes cosas bien diferentes Deganme sus comentarios Para saber Qué es lo que opinan De este tipo de videos Y seguimos haciendo Más tags Yo soy Monserrat Almazán Monse Conté Y nos vemos en otro video Chao, bye Lo de Chabelita No era como una burla Sino que realmente Nos causaba gracia Ver cómo este personaje De comedia Realmente representaba A una católica Y por tanto Por ser una católica Era que usaba su mantilla Entonces Si hay alguien por ahí Que me vea de algún otro país O algún otro lugar O donde no conozcan a Chabelita Les dejo este pedacito de video Para que sepan De qué estábamos hablando Porque nos causaba gracia Ay, Dios mío Ya, hija, cálmate ¿Y ahora qué tienes? Patitas Es un venero del diablo Un receptáculo De pecado Y podredumbre ¿Y por qué dices eso, Chabela? ¿Qué cree que me dijo ayer Saliendo de confesarme? No sé Chabela Ya es hora de que sacudas Ese cuerpecito Yo te digo ¿Cómo, Chabela? Vas a ser muy dichoso, Chabela Eso te dijo Matitas ¡Piuuuu!